Compra tus monedas en Futes.com, código PUMU Hola muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo vídeo y os traigo una nueva plantilla Y otra vez en 2.0 porque me ha molado, me ha molado, me ha molado como queda Y nada chicos, Mexidioses, para mi la mejor plantilla de mexicanos posible Vamos allá Tenemos en portería al señor Ochoa, porterazo chicos Increíble este portero, 800 monedas, ahora valdrá menos Pero bueno, sinceramente, increíble, un rendimiento perfecto O sea, incluso si os haréis una BBVA, usarlo, es barato y es muy bueno O sea, no hay más historia chicos, no hay más historia Ochoa, Ochoa Recordad que estas plantillas las hago fijándome en Foodhead por la media Busco la media y que tenga más media y un poquito más de ritmo Me gusten más los stats, es el que pongo O sea, no me fijo nada en la vida real Ni nada por el estilo, es bajo mi punto de vista y que me guste a mí Así que vamos a por el lateral derecho Aguilar, el señor Aguilar, este hombre, este hombre, por 600 moneditas es Dios Como podéis ver, 86 de ritmo, 72 de defensa, 75 de físico, alto y alto Ya sabéis, los defensas normalmente tienen alto en ataque normal en defensa Este tiene alto en defensa, o sea que es bastante importante Sinceramente me ha encantado, de los mejores laterales derechos que he probado O sea, increíble Vamos a por los centrales, por aquí hemos puesto a Reyes Y por aquí hemos puesto a Héctor Moreno Reyes, lo puse porque, no sé, tenía ganas de probar a este chico, Diego Reyes Sinceramente un rendimiento increíble, es de la real Lo podéis utilizar perfectamente en una BBVA Ventajas de este hombre, por la principal que lo puse Normal en ataque, alto en defensa, muy importante Me gustan los centrales que tenga alto en defensa Y este hombre cumple ese requisito Es buenísimo, 3200 monedas, súper bien invertidas Y que da un rendimiento, ya os digo, es que increíble Bueno, toda la plantilla en general me ha dado un rendimiento increíble Tenemos al señor Héctor Moreno Mismos rendimiento del jugador Normal en ataque, alto en defensa Por lo tanto son dos centrales estáticos Siempre están bien colocados Y es lo que más me importa de los centrales y de una buena defensa Vamos a por el lateral izquierdo, es el señor Layunif Es el jugador más caro de toda la plantilla 12.750 monedas, vale la pena No he probado su versión normal, pero esta me ha gustado Y la verdad que es bonito siempre tener un I Por lo tanto si sois de México, cabrones Compran a Layunif, que os la apoyen Increíble, muy buen jugador, muy rápido Buena defensa, lo tiene todo Bueno, ya veis sus stats, son increíbles No bajan ninguna, excepto el regate de 74 Y tiene 5 de pierna mala Pensar que es lateral izquierdo y es diestro O sea, es una ventaja si sube mucho Aunque tiene alto en ataque y alto en defensa Que también es importante Pero si sube, es diestro O sea, es un lateral izquierdo a pie cambiado O sea, que ojito Que os puede dar muy buen rendimiento Además tiene 5 de pierna mala Si centráis, pues va a ir bien el pase Así que muy, muy buen lateral izquierdo Vamos a por los MCs Tenemos al señor Guardado Y tenemos al señor Herrera Herrera me ha encantado Es un muy buen jugador Dos goles con él, cuatro asistencias Tiene buen ritmo, tiene buen físico Tiene buena defensa, tiene buen regate Lo tiene todo bastante bien No tiene unas medias muy altas Pero el rendimiento que da en el campo Sí que es alto y eso es lo importante Me da igual que en la carta ponga X medias Que si el rendimiento es bueno en el campo Lo quiero, lo necesito Y va a estar ahí Por lo tanto, Herrera Jugador indispensable Si os hacéis esta plantilla Espero que os la hagáis Y me paséis fotos, eh Ya os digo, pasadme fotos por Twitter Y vamos con el jugador Que más me ha gustado de toda la plantilla Sinceramente, Guardado Andrés Guardado Este hombre desde que lo cambiaron De lateral izquierdo a MC Que me parece que fue en los Tots Que pasó de lateral izquierdo Y ya lo sacaron de MC O tuvo un app o algo así Es la bestia O sea, este hombre es Dios 83 de ritmo 83 de regate 67 de tiro 67 de defensa 77 de pase 67 de físico No tiene unos stats Ni de tiro, ni de defensa Ni de pase, ni de físico Altos, pero es muy bueno O sea, funciona muy bien Es increíble Sinceramente, chicos Es un MC Que si os hacéis un Air Device Increíble Y si os hacéis este equipo Tiene que estar Sí o sí Si me pasáis una foto de este equipo Sin Guardado Es para cortaros Los huevecillos Así que, increíble Mi jugador favorito de la plantilla Y no es que haya destacado Por goles Ni por nada Pero es muy bueno Vamos a por el MCO Señor Giovanni Dos Santos 100% recomendable poner a Giovanni Dos Santos En esta posición 14 partidos 8 goles 7 asistencias 1000 monedas O sea Os hacéis una MLS Tiene que estar Lo ponéis de MCO Es la polla Sinceramente, chicos Podéis poner En una MLS Podéis poner A cualquier delantero Villa Lo que sea Giovanni Dos Santos MCO Es increíble Tiene 4 de pierna mala 4 filigranas 81 de tiro 87 de regate 87 de ritmo Es buenísimo Es pequeñito Pero matón Ahí lo dejo Me ha encantado de MCO Giovanni Vamos a por el extremo izquierdo El señor Aquino Javier Aquino Increíble Este jugador Ultra rápido Ultra bestia Muy muy bueno 14 partidos 4 goles 2 asistencias Me ha encantado 3.900 monedas Bien invertidas Tiene que estar ahí Es que es muy bueno Es que es muy bueno Tomás Aquino O sea, Tomás Javier Aquino Me ha encantado 4 de filigranas 4 de pierna mala ¿Qué más queréis? Es diestro Va a pie cambiado Es perfecto Es el extremo perfecto De plata 74 de media Canelita en rama Vamos a por el extremo derecho Carlitos Vela Carlitos Vela No podía faltar Carlitos Vela Ya lo conocéis todo Poco hay que hablar de este hombre Es uno de los mejores extremos derechos Del juego A pie cambiado Tiene un tiro increíble Tiene un tiro de calidad Que es la polla Buen long shot 84 de regate 86 de ritmo 4 de filigranas De pierna mala Pues no voy a centrar O sea que Me da igual 14 partidos 6 goles 3 asistencias La verdad que increíble El rendimiento de Vela Pero bueno Ya lo conocéis todos Y tampoco nos vamos a enrollar Y vamos a por el delantero centro Que no sé si Sí, 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 sí Chicharito Ahí está El chicharito 14 partidos 11 goles 3 asistencias Rendimiento Normal en ataque Bajo en defensa Eso es mentira Está siempre bien posicionado Hay algunas veces Que está un poco de MCO Yo creo que de MCO Sería la polla Pero bueno De delantero centro 14 partidos 11 goles No me puedo quejar La verdad que han marcado En total Bastantes goles Para ser 14 partidos Increíble el rendimiento De todos los jugadores Chicharito Me ha encantado Le falta Esa estrellita Para tener 4 filigranas Pero la verdad Que da un rendimiento Muy bueno Y esta es la plantilla También Sinceramente chicos Creo que poco Se puede mejorar De esta plantilla De mexicanos Yo creo que Son dioses Son dioses La verdad Me ha ido muy bien He perdido un partido De los 14 que he jugado O sea que buen rendimiento He empatado 2 o 3 Pero bueno Perdiendo solo uno Yo creo que ya te dan Un rendimiento De dioses Así que Nada más chicos Ahora os voy a dejar Con unos goles Espero que os gusten los goles Que os guste La musicalis Que ponemos Y poco más que deciros Ya sabéis Suscribiros al canal Si no lo estáis Dejar vuestro like Y nos vemos en la próxima Y dejar comentarios De que cambiaríais Chao 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 I could swear that I'm fading I think I'm losing my sight I swear I'm hitting the floor I could swear that my stomach Just a centimeter I'll be dead if I take any more You make me feel kinda bad Kinda good, kinda everything Yet it doesn't feel like it should You make me feel kinda wrong Kinda right, kinda anything And I would change it if I could Yeah what do you mean? Yeah That does a well Yeah Yeah ¿Qué pasa bro? El FIFA ya rana que lo pares Y Pumus saca un beat es algo insane Para los chavales se nota Se entera hasta la loca que si ganas un partido Me importa, no hay otra razón Jugar hasta que sangre los ojos Hago un Paco, ven y otro equipo de cojos Recojo este micro y le canto a Pumuki Que si hace un directo se forma Overbook Suscríbete, dale a like cabrón ¿Qué pasa Pumus?